El sonido de la tradición Esos son nuestros tesoros Y que a nadie se le olvide Cuny y Arcelio Rodríguez Benimora y Matamoros Esos son nuestros tesoros Y que a nadie se le olvide Recordando el sonido Yo me como un cunyero Vaya Julio Padrón Sentimiento Recordando al sonido Yo me como un cunyendo Recordando al sonido Yo me como un cunyendo Recordando al sonido Yo me como un cunyendo Recordando al sonido A los sonidos del mundo Hoy estamos evocando Recordando al sonero A esos que están en el cielo Recordando al sonero Pero que aún siguen brillando Recordando al sonero A la punilla chapotín Recordando al sonero Viven y matamos Recordando al sonero Estos lados de Luis Ramírez Recordando al sonero Nos estamos recordando Recordando al sonero Al gran Valvarito diez Recordando al sonero Farroso sigue cantando Recordando al sonero Para demostrarle al mundo Recordando al sonero Aquí el son sigue sonando Recordando al sonero Y lo amo ser camino De los grandes Recordando al sonero Para seguir montuneando Recordando al sonero Yo vengo montuneando Vaya trabaja sonera Don Geriz Álvarez Mira Poblesa Mira Poblesa Dime si te gusta este montuno Ay dímelo Dime si te gusta mi son montuno Dime si te gusta mi mamá Dime si te gusta este montuno Ay dímelo Ay pero dímelo 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 Dime si te gusta este montuno Ay dímelo Dime mami si te gusta lo que ahora está sonando Dime si te gusta este montuno Ay dímelo Para Alberto lo confuso Dime si te gusta este montuno 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 Ay pero dímelo Yo te voy a demostrar Ay dímelo A la hora de bailar Ay pero dímelo Como misión no hay ninguno Ay dímelo Ay pero dímelo Ay dímelo Ay dímelo Ay dímelo Ay dímelo Ay pero dímelo Ay dímelo Ay pero dímelo